Este sábado se conmemora el Día contra la Islamofobia y por tal motivo Caballas ha organizado una charla a coloquio en el campus universitario con la intención de concienciar a la ciudadanía ceutí, como así explica el portavoz de Caballas, Mohamed Dalí. Por motivo del Día Internacional contra la Islamofobia, Caballas organiza un evento, un acto consistente en la proyección de un documental, un documental francés titulado Hacia un racismo velado y donde pretendemos a través de lo que padeció la sociedad francesa con la polémica del velo, su evolución y el comportamiento que tuvo la ciudadanía, tanto musulmanes como no musulmanes, hacer trasladar a la ciudadanía de Ceuta, a la ciudadanía en general, que la islamofobia es un problema de todos. Yo creo que un mal que pueda suponer cualquier merma en la convivencia real de esta ciudad debe ser atajado codo con codo por todo el mundo, musulmanes y no musulmanes. Y esos son los valores que pretendemos trasladar con la proyección del documental. Después habrá una charla a coloquio y finalmente la lectura de un manifiesto suscrito por varios colectivos, tanto de Ceuta como de la península. Yo creo que con esta efemérides no podemos dejarla pasar por alto. Aquellos que defendemos la multiculturalidad, que defendemos que las culturas y las confesiones convivan en paz, se conozcan mejor y se interrelacionen, es importante ensalzar estos valores, los valores de unidad de la ciudadanía en general, para extirpar y acabar con males que atentan claramente contra la convivencia. En el Salón de Grados del Campus Universitario se ha proyectado un documental de producción francesa que ilustra los inconvenientes que sufren las mujeres veladas en Francia, donde ha aumentado la polémica del velo a raíz de los terribles atentados yihadistas. En este coloquio ha participado Julio Basurco y Mohamed Faita de Podemos Ceuta, así como otras organizaciones ceutis llegadas desde la península con la intención de sumarse a esta causa. Hemos organizado este acto que consiste básicamente en proyectar un documental, un documental francés que estuvo censurado en Francia y que personalmente destacaría de él el comportamiento que tuvo la gente en Francia con toda la polémica del velo. Yo creo que es de destacar, lo veréis todos y todas, cómo musulmanes y no musulmanes se comportan en relación a un problema y cómo todos, musulmanes y no musulmanes, participan en la búsqueda de soluciones. Yo creo que esto es el mensaje que queremos destacar. El consejo de disciplina del liceo Henri Valen de Berville ha finalmente excluido definitivamente de los establecimientos de la ley federales del liceo. Vale igual, vale igual, vamos a comprender que en el curso de la edición que es alguien muy sincero. Es un libro muy fuerte, muy sincero, en el tema de las listas de best-seller. ¿Cómo se habla de charabolismo para un blues río? Caballas en este momento es tajante, ¿no? Tolerancia, celo a la violencia machista. Yo creo que las declaraciones son desacertadas y desafortunadas, pero no se corresponden con la realidad. Nosotros desde Caballas estamos en contra de las mismas y además quiero poner el acento en que los recursos ya existentes se han manifestado claramente insuficientes, ¿no? Desgraciadamente tenemos más de 50 mujeres víctimas de la violencia de género este año y por lo tanto nosotros defendemos una revisión de esta política que consiste en incrementar los recursos tanto humanos como materiales, hacer mucha pedagogía para que no, por ejemplo, estas manifestaciones no se vuelvan nunca a repetir y en definitiva en que entre todos podamos erradicar este mal. Con carácter general, debemos ser afortunados y destacar que tampoco se producen actos islamófobos constantemente, ¿no? Pero sí es cierto que desgraciadamente alguna conducta hay o algún comportamiento o que sea de forma inconsciente se produce, ¿no? Por lo tanto, Ceuta no está exenta en el mal, ¿no? Ceuta también puede padecer los síntomas y por eso es importante que entre todos tomemos conciencia de que estos males, como puede ser la herranofobia, como puede ser el racismo en general o cualquier otro mal, pues debe ser atajado por el conjunto de la sociedad. ¡Gracias!